Bienvenidos a su canal GUSEN22 Aquí vemos a Albert, a Laura y a Jessica platicando de todo un poco y Jessica les comenta que nunca ha presentado a su hijo tampoco luego de su divorcio porque no quiere que la prensa, la cámara lo persiga y lo ejecute como lo hace el público al público también a veces se pasa un poco con los comentarios y pues ahí estaba comentando y Albert estaba interrumpiendo a Jessica entonces Laura le dice ya Albert cállate, deja de interrumpir y luego Jessica sigue diciendo no porque no quiero que la prensa diga algo más y Albert dice sí pero es que y Laura lo vuelve a interrumpir y le vuelve a decir por favor Albert deja hablar a Jessica ya cállate y luego le dice te amo y Albert dice yo también ya como que llevan esa relación ahí así de amor apache pero vemos que Jessica se está abriendo un poco con Albert y con Laura yo no sé si esto sea disfrazado de como ellos son los populares y los quiere el público entonces me voy a inclinar para que el público vea que yo también ahora estoy de parte de porque también aquí se ve un poco de hipocresía si fuera así si vemos a Jessica que solo lo está haciendo porque piensa de que los más fuertes son Laura y Albert dentro de la competencia y que por eso ahora se están juntando y ya no los quiere ya no están diciendo que los quieren fuera porque ahora ya los aman no sé hay cosas un poco extrañas ahí cuando cuando al inicio no querían a Laura y ahora resulta que como vieron que el público si la quiere entonces ahora ellos se empiezan a acercar a ella pero si ustedes quieren ver el 24-7 no duden de dejarme un comentario acá bajito y yo con gusto les envío el enlace de nuestro grupo para que ustedes puedan verlo y comentarlo por ahora yo me despido y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto